... Estoy con el delantero Pichichi y el con el capitán, estos Maribáñez... ...¿cómo definiríais vosotros algo tan especial como lo que hemos vivido esta noche? Yo creo que es original, gente sana, gente única y... ...amigos de nuestros amigos y un equipo de fútbol de amigos para disfrutar del deporte... ...y hoy de nuestra gente, de nuestro pueblo, la verdad. Bueno, ha habido algo muy especial que es la química del pueblo, ¿no? Decía Soria que esto es Maribáñez, es la esencia. ¿Cuánto habéis cambiado desde que llegó Soria aquí? ¿Qué os ha cambiado la vida? Hombre, nos ha cambiado la mentalidad, por supuesto, ganadora que tiene Cristóbal. Nos ha cambiado también las ganas de luchar. El pueblo la hemos unido aún más todavía de lo que estábamos unidos. Ha hecho muchísimas cosas y entre nosotros también nos hemos puesto nuestro granito de arena. Nos hemos comprometido aún más todavía con el club para poder seguir adelante, para poder... La palabra mágica es piña, hemos hecho piña en el grupo y yo creo que la piña ha salido a todo el pueblo, a todo el mundo. Hablando de piña, hay una cosa en este primer capítulo que habla de lo que tú has aguantado para tener el equipo hasta que Cristóbal llega, ¿no? Hasta que se enciende la bombilla y vais al Pijuán a buscarle. Si echaras la vista para atrás, ¿qué le dirías a ese capi que aguantaba de todo, que pintaba las líneas, que veía que llegaban tarde, que no ganabais un partido? ¿Qué le dirías desde esta misma noche? Emociono, tío. Pues nada, yo creo que lo único que ha merecido la pena totalmente. Todo ese sacrificio que he tenido, que hemos tenido todos, las horas demás que le hemos quitado a nuestra familia para dársela a fútbol, a mis hijos, a mis padres, a mi hermano... Todas esas horas que le he quitado a ellos, creo que han merecido la pena y espero que de aquí en adelante... Vamos, esto ha hecho que no me arrepienta para nada de lo que he estado haciendo por mi club y por mi pueblo. Oye, ¿qué da más miedo? Cristóbal Suarián ha enfadado las jefas, que las hemos visto en el primer capítulo. Cristóbal tiene su miedo, pero las jefas me han puesto a mí... Me han puesto, me han puesto... Me han puesto rechis y dan más miedo las jefas que Cristóbal, la verdad. La verdad que sí, pero la verdad que he encantado de trabajar con ellas y de trabajar con Cristóbal, la verdad. Oye, ¿cuántas veces habéis tenido que parar el rodaje de Muertos de Risa? Porque yo veía el primer capítulo y yo decía, ¿a quién han tenido que parar porque se han tenido que partir? Pararlos dos, al revés. Si nosotros, cuando nos sentíamos a gusto, es cuando a ellos les gustábamos más, la verdad. Todo lo que sale es real, no es nada ficticio. Es verdad que nos creaban situaciones y las respuestas nuestras son, yo creo que son espontáneas. Se ve que son totalmente espontáneas y la risa es vida aquí en Maribáñez y hay que reírse. Y eso es lo que hemos hecho en todas las situaciones. También te digo que te voy a hacer spoiler y también hemos llorado. Ya verás que hemos llorado, pero alguna lágrima se nos escapa durante la grabación. Oye, hablando de lágrimas, hoy es un día bonito, decía Cristóbal Soria, porque uno de los grandes del fútbol sevillano, del fútbol español, Joaquín, ha dicho adiós a la que estamos buscando jugadores de fuera. ¿Por qué no, no? Decirle que se venga a echar unos partiditos o no. ¿Nos gustaría? Mira, no estaría mal, desde luego, que viniera aquí con nosotros a entrenar. No estaría mal. Y la verdad que aquí habemos muchos bélicos y eso. ¿Y por el delantero? Bueno, eso habla que hablarlo, eso lo tenemos que hablar después detrás de cámara. La pregunta me ha asustado, ¿eh? Pero que la verdad que sí, que estaría bien que viniera aquí Joaquín y nos viera entrenado, o entrenara con nosotros, pues se haría una pasanguita con nosotros. La verdad que nos haría ilusión a más de uno. La pregunta me ha asustado, me ha asustado. Me ha asustado la pregunta porque me veía retirado yo también. Digo, ¿este quiere que me retire también? Pues no. ¿Qué ha jugado para rato? Cuidadito, te hago spoiler, que me ha dicho el tío Soria que Joaquín sabe de vosotros, que ha visto cosas y ya estáis grabando. Cuidadito, cuidadito. Oye, ya la última, hay una cosa muy bonita, que es, yo creo que vais a crear escuela. ¿Qué le diréis a todos esos pueblos que tienen su equipo, que están luchando por aguantarlo, por tener la tradición, para que los chavales jueguen? ¿Qué le diréis a todos ellos si tuvieran la oportunidad que vosotros estáis teniendo? Pues le diría que estén seguros que detrás de ese equipo malo, o que no cumple, o que siempre hay dos, tres personas que lo están dando todo para que aguanten ahí, para que el pueblo tenga equipo, para que no se pierda el deporte del pueblo. Seguramente que hay gente que estará trabajando con los niños de ese pueblo, y que a todos los habitantes de todos los pueblos pequeños que tengan un equipo de fútbol como el nuestro, que apoyen a la gente de ese equipo. ¿Sabéis lo que os digo? Que yo también soy Mario Vález. Suerte, chiquillos, y a subir, que estáis muy cerca de subir, que estáis ahí, estáis ahí. Pues nada, vamos a seguir luchando, que merece la pena. Muchas gracias, chicos, gracias. 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 Gracias.